¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Una especie de, no se sabe si es una rumbita amilongada o una milonga derrumbada, pero ahí va, las cosas no andaban bien. Evidentemente. Evidentemente. Grande, Nicolás Aguirre, con el triángulo. Bueno, como les decía, nada andaba bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero, desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer, que con ellas podría ser feliz, desde que te perdí. Desde que te perdí, nunca tuve tan libertad. Desde que te perdí, nunca tuve tan libertad. No me importa nada, no me importa nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está estrepado en la escala social. Desde que te perdí, nunca tuve tan libertad. Y nunca tuve tan libertad. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el que dicen, que dicen el jugo jefner aragonés. Y seguro que no sabes ni quién es. Seguro. Desde que te perdí, hago lo que me da la gana. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí, tomamos unas birras por ahí. Me dicen que no es lo mismo ya sin mí. Que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, y desde que me perdí. Desde que me perdí, y desde que te perdí. Si te perdí, te perdí sin ti. Desde que te perdí